Era uno, no tenía que abrir, yo creo eso. He visto mi cofre. Me da un poco igual morir nada más caer, pero lo que quiero es dejarlo. Vale, este efecto no me molesta ni un poco. Era un Galaxy, ¿no? Yo creo que es el primero con el que me cruzo. ¿Dónde has ido, pichón? Vale. 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 Oh, no estamos lejos, ¿sabes? Ah, bueno, menudo imbécil, tío. Tenía un M4 y me intento matar con esto. Pues te mereces lo que te pase. Me lo tomo y a correr. Joder. ¿Y dónde es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿No lo vas a disparar? ¡Vamos! 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 Por eso ni me voy a molestar a ver. Parece que no tenía mucho, le tengo que darme todavía un buen paseo. Así que luteo a este. Y seguimos. Bueno, esto nos está quedando una mala partida. Ahora es la típica de matar a un banco. Pero bueno. Puede pasar. Y el Fortnite es así. Así que... Cuño. Cuño. La de peña que debe haber enagado. En la isla. En la isla. ¿No es el otro? Sí. ¡Vamos! Oh, Dios. No quiero ni lootearle ahora, vio. ¿Cómo suena eso, tío? ¿Cómo suena eso, tío? Tío, tío. 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 Ay, Truan Te ha faltado el árbol, ¿eh? No está mal ese tiro Vámonos La primera del directo no ha estado muy mal, ¿eh?